La primera versión en el prototipo de pruebas del próximo Corvette ha sido desvelada como continuado de cargarle cartelitos desde el Session Storm a la serie E5, después de haber llegado a su versión Ultra Tramodal. Bajo el capó tenemos de nuevo un V8, capaz de rendir esta vez unos 450 caballos en el modelo de serie o no para torsión superior a los 700 Nm, carterísticas similares al motor VD2B para GPS del 2002. No obstante, uno de los puntos fuertes del Corvette no es la potencia, sino el manejo, básicamente no tiene nada que ver con el tópico del que los coches americanos pueden ser pacientes con una curva. Sobre los detalles del interior se puede decir más bien poco, ya que los elementos del coche que se pueden ver en el juego también están cubiertos con una luna. Los neumáticos han pasado de los 2D Supercar del Corvette 806 a los PILOT Super Sport que montará la nueva versión. Bueno, la diferencia, por ejemplo, en el freno volumen antiguo que podéis ver en el vídeo, es de unos 20 segundos colocando el Corvette en unos tiempos parejos a coches como el Ferrari Enzo o el Nissan GTR. El único posible problema que podemos observar desde el juego es el hecho de que al frenar de una velocidad de unos 200 km por hora, al frenar así para tomar una curva, bueno, para tomar una curva de segundo o tercero, puede dar algún problema, pero que está pensado con un coche de serie, así que es un 1D Supercar. Esa versión, además, podéis ver cómo tiene elementos ya del coche de calle. El Corvette, además, protagoniza la última prueba de los eventos de Navidad del Turismo 5. Será una contrarreroja en el North Slade, con neumáticos duros, donde el jugador tiene que dar una vuelta en menos de 8 minutos para conseguir el tiempo en oro.